Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 1 Platón Módulo 2 Sócrates descubre la justicia en el libro 4 de la República de Platón Según las virtudes vinculadas con la política Sabiduría, valor, templanza y justicia Afirmando que La justicia consiste en ocuparse únicamente de los propios asuntos Sin intervenir para nada en los ajenos La justicia consiste en que cada cual haga lo que tiene que hacer En síntesis, la concepción socrática de la justicia es Cuando cada orden del Estado El de los mercenarios, el de los guerreros y el de los magistrados Permanecen dentro de los límites de su empleo Sin acceder de ellos, se da la justicia Cada individuo será justo cuando cada una de las partes que de él se compone Cumpla su labor propia Así también el Estado Cuando cada uno de los que integran el Estado cumpla su labor Habrá justicia En el libro 4, Platón establece que el matrimonio y los niños deben ser comunes Porque de esa manera Los que se tienen que dedicar a las actividades más riesgosas Podrán hacerlo sin preocupaciones Y lo ejercerán completamente Sabiendo Que no dejan pendiente Nada Del cuidado de su familia Llega al extremo de decir que Todas estas cosas deben ser comunes entre amigos Los hombres y las mujeres Deben ser iguales en las labores Y en la educación Y el mayor mal para el Estado Es todo aquello que lo divide El mayor bien Es aquello que lo ata Que une todas sus partes entre sí Entre los ciudadanos Debe existir una concordancia De la comunidad de placeres y de trabajos Y la causa del mayor bien Para el Estado Reside en la comunidad De mujeres y hijos Entre los guerreros Sócrates propone Que para que las clases bajas Acepten la existencia de las clases altas La llamada Mentira soberana O sea Que todos son hermanos Pero los dioses han formado A los gobernantes de oro A los guerreros Los ha formado de plata A los labradores y artesanos De hierro y bronce Asemejándose los hijos A los padres Pero manteniendo la diferencia Entre las clases sociales Cuando esto no ocurra Los hijos deben ser ascendidos O relegados A la condición que pertenecen Restableciendo el orden De las clases sociales Hay temor Porque el oráculo predice Que la república Se acabará Cuando sea gobernada Por el bronce O por el hierro Por lo tanto No se le puede permitir A nadie De bronce o de hierro Subir Porque no pierde su condición De bronce o de hierro Por casarse Con alguien Del siguiente nivel Y si algún día Llega a gobernar La república Perecerá La mentira Se encuentra Solo en circunstancias especiales Como en este caso El de Investigar La justicia D volta Porque el turner Mal Yo No Yo No 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 Gracias.